Música Hola chicos, soy CutePaps y hoy voy a pintar un paisaje Sé que llevo sin subir vídeos un tiempo Pero si miráis mi Instagram podéis ver un par de cosas en las que he estado trabajando recientemente Y no os preocupéis chicos porque voy a seguir subiendo vídeos a Youtube Así que si tenéis alguna idea, dejadla abajo en los comentarios para que en algún momento pueda llegar a ella Y eso es básicamente todo, así que os dejo tranquilos para ver este vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video